Hola a todos. Hong Yuan Ling Tong. Hong Yuan Ling Tong. Nuestra humanidad está esclavizada por el mundo material y los deseos del cuerpo físico desde hace mucho tiempo. Practicamos Ming Yue para construir el campo de conciencia mundial que es solo la manera de liberar nuestra conciencia del control del mundo material y de los deseos físicos. Porque cada conciencia quiere estar en un estado libre, alegre, armonioso y pacífico. ¿Cómo podemos alcanzar este nivel de vida? Primero necesitamos observar y ver a través de nuestro estilo de vida. y ver nuestra atención principalmente se centra en los deseos físicos y los deseos físicos físicos. Y ver si nuestra atención está fijada en el mundo material y en los deseos físicos. Podemos ver a través y viendo a través podemos cambiar. cuando observamos el estado de nuestra vida y encontramos que nuestra atención está enfocada principalmente en el mundo material, por ejemplo, en el dinero, en otras personas, en la casa, diferentes materias te tienen siempre ocupado. Te puedes estar enfocando en animales, en otras personas o puedes estar enfocado en las sensaciones de tu cuerpo, en los deseos, por ejemplo, comer o tener sexo. si te enfocas demasiado eso significa que ya eres esclavo de esas cosas. Cuando ves a través solo necesitas suave y ligeramente mover tu atención hacia tu ser puro. hacia tu observador puro en el momento presente y observando te centras y entonces inmediatamente te vuelves el maestro de tu vida y te liberas de todos los deseos físicos y de toda la materia. cuando vivimos como esclavos perdemos energía. Nos quedamos fijados y bloqueamos nuestro corazón en las cosas a las que nos apegamos. No somos libres, empezamos a preocuparnos, tenemos miedo y creamos conflictos con los otros y con el mundo. Sentimos sufrimiento y sentimos que no somos libres. Nos perdemos de nosotros mismos. En cambio, cuando dirigimos nuestra atención hacia el ser, hacia nosotros mismos, inmediatamente surge bien, no hay problema. Todos los problemas desaparecen. Así que todos, si realmente queremos llegar a un alto nivel de disfrute ligero, una vida más bella y armoniosa, tenemos que comenzar a ver a través de todos los viejos patrones de nuestra vida. Sentados allí, en silencio, tranquilos, pensar en qué estamos apegados o fijados en nuestra vida diaria. Tú te estás enfocado en la comida, siempre quieres comer y comer. ¿Quieres comprar algunas comidas deliciosas? ¿Quieres tener dinero para comprar ese tipo de cosas? siempre quieres tener bellas ropas, siempre quieres bellas ropas, siempre quieres bellas ropas, para que tu superficie se vea hermosa, siempre quieres verte a ti mismo bello, o quieres ver tu casa más hermosa y compras muchas cosas, Te quedas apegado a eso y gastas mucho dinero y sientes que el dinero no es suficiente y entonces quieres conseguir más y más dinero y entonces empiezas a sentir mucha presión. Entonces puedes observar que estás apegado a otras personas, que prestas mucha atención a tus niños, a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a otras personas y quedas fijado en ellas o te quedas fijado en las sensaciones internas de tu cuerpo, en los dolores o enfermedades. Observa a través de tu vida diaria dónde está tu atención. Cuando quedas fijado en todo eso del mundo exterior, los deseos incluidos, el sexo, un hombre guapo, una mujer bella, tus mascotas, perros o gatos, entonces nunca podrás ser libre porque ya eres un esclavo. Observa a través y muy suavemente atrae tu conciencia a tu interior y mantente en estado Mingyue con una sonrisa. Cuando entras en tu estado Mingyue, poco a poco te das cuenta que tu estado Mingyue es pacífico, es alegre, es armoniosa y es libre. Es un estado de completud y en ese estado aún tienes todas las cosas que tú ya tienes. No pierdes nada. Tú solo entras a tu interior y te conoces a ti mismo, te vuelves el maestro de tu vida completamente, tú te vuelves el centro. O sea que aún tienes lo que tú tienes. En ese estado Mingyue no estás separado, no te quedas fijado en ninguna otra cosa nunca más. Y tú te conviertes a un estado de completud y sientes que tú y el chi universal, todos los otros chi, todos, te vuelves uno con ellos. Y esto es muy hermoso. Es una conciencia centrada en la completud de la vida. Espero que todo el mundo libere su vida. yuen yuen lín tóng ho la con yuen lín tóng ho la la tóng tóng Gracias por ver el video